Música Resolví a 16 dictámenes que estaban en temas electorales de todos los partidos, hay que decirlo Tanto del PRI, del PAN, del PRD, del PT, del Verde, y bueno la idea era subir a tribuna, debatir todos los temas Y bueno lamentablemente no hubo la voluntad de algunos compañeros que pudiéramos hacer esto ¿Qué va a pasar entonces ahora en la próxima sesión? Ya todos estos prácticamente caducan, ¿no? Sí, quedan sin materia la mayoría, salvo aquellos que hagan algún señalamiento Ese dictamen se aprobó ayer en la comisión primera, donde todos votamos a favor, incluyendo a los compañeros del PRI Entonces hoy no llegamos al punto que se supone que íbamos a ir a favor todos ¿Tenía miedo el PRI de que se debatiera esto? Pues yo pienso que preferían ya no meterle más temas al proceso electoral, ¿no? Y la verdad pues teníamos 16 asuntos ahí, nosotros traíamos otros dos ahí de Baja California Y bueno no llegamos ni siquiera a los puntos de acuerdo Senador, que el PRI se niegue a hacer un llamado a la civilidad de los gobernadores, ¿qué lectura haces? Bueno lo que pasa es que los gobernadores están desatados en todo el país, ¿no? O sea eso lo dijo el presidente Madero y bueno uno lo constata cuando vas a estados como Coahuila, como Chihuahua, como Tamaulipas, como Veracruz Donde te das cuenta que es la maquinaria estatal operando a favor de los candidatos del PRI Y bueno nosotros hicimos el señalamiento, ayer presentamos una denuncia en la Provincia General de la República Con el tema de Castro Trenti en Baja California E hicimos también el señalamiento por la tarjeta tipo Monex que están entregando Y con la intención pues de que la gente sepa pues quién es quién y tengan su mejor decisión este próximo domingo Senador quedó pendiente, iban a pedir al presidente Peña que le auxiliara con el ejército a patrillar las calles De cualquier manera van a hacer la solicitud a los secretarios del Rango, a la Secretaría de Gobernación Yo espero que sí, el senador Domínguez tenía ese tema escrito En el cual pedimos que en estados donde la inseguridad nos ha inclusive llegado al extremo de asesinar a algunos candidatos El caso de Durango, el caso de Coahuila, el caso de Chihuahua, el caso de Tamaulipas, Veracruz Pues implique que haya seguridad adicional el próximo domingo para que los electores vayan con toda tranquilidad a emitir sus votos Hay que recordar que hay regiones del país donde la delincuación organizada no va a permitir que la gente vaya a votar O por lo menos que vaya a votar libremente Entonces creemos que si están las fuerzas federales, ahí van a permitir que haya una mayor seguridad para la gente Y que puedan emitir su voto de manera libre y secreta ¿Se comunican con el secretario de Gobernación o con María del Trámite? Yo pienso, es un tema que tiene el partido, pero creo que sí se va a solicitar ¿Cuándo lo hará? Yo creo que el debo debe ser el día de hoy Si no es lo contrario, nosotros también tenemos que tomar cartas en el asunto para solicitarlo Como senadores del PAN y como senadores preocupados por las elecciones Senador, ¿cómo tomaría estas declaraciones del presidente de que no habrá injerencia? Y pues estamos viendo que siguen anunciando los gobernadores Pues sí ¿Es un doble discurso? No, yo pienso que puede ser que el doble discurso puede ser que los gobernadores no le hacen caso Habría que ver el tema con él Gracias senador Muchas gracias